Chihuahua Ahora que vayamos Aquí es un andador El arco Vamos para allá Me acuerdo cuando lo vi en internet Dije, ay que el arco Se parece un poco al centro de Guadalajara Vamos al arco de arco Este bar está ahí arriba Se bar de ahí arriba Se bar de ahí arriba ¿Qué onda para allá? Mira la cerveza El arco monumental No sé cómo se llama The Ark